Hola, buenas noches. Javier, ¿qué tal estás? Bueno, da la impresión de que el gobierno de Pedro Sánchez se empeña en poner dificultades a Madrid para evitar que se disparen los contagios. Pues así es. La verdad es que el gobierno de la Comunidad de Madrid lleva más de un mes, como decíais, muchas semanas ya reclamando al gobierno de España un plan específico para Balajas. Y no hay manera. Llevamos semanas pidiendo trabajar de forma conjunta a la Comunidad de Madrid con el gobierno de España para elaborar este plan, para fijar esas medidas que impidan repetir, volver a los meses terribles de marzo o de abril, donde había tantísimos contagios, tantísimas infecciones, tantísima muerte. Y pues parece ser que no quieren. De hecho, el ministerio lo que ha dicho es que estemos tranquilos, que aquí no pasa nada, que ya hay medidas en barajas que consisten en tomar la temperatura a los viajeros, a algunos viajeros, porque realmente ni siquiera se toma a todos los viajeros, y una inspección visual, que no sabemos muy bien qué significa, porque no sabemos muy bien qué cara tienen los infectados de coronavirus, especialmente los que son asintomáticos. Con lo cual son medidas absolutamente poco eficaces, absolutamente poco realistas, no son eficaces y entonces se reclama algo más. Se reclama PCR en origen, se reclaman medidas que impidan que vengan aquí a repetir los meses anteriores. Y una cosa, que además es que Madrid es un aeropuerto internacional español, que no es que sea el aeropuerto de Madrid, es que es un aeropuerto internacional para toda España. Los viajeros que llegan a Madrid no recalan únicamente Madrid, no es su fin de viaje a Madrid. Cuando llegan a Madrid se van a Valencia, se van a Galicia, se van a Bilbao, se van a cualquier punto de Andalucía. Es decir, que se distribuyen por toda España y si no tenemos cuidado, pues volveremos a esos rebrotes, volveremos a esa situación tan dramática que no podemos permitir. La verdad es que no, no nos lo podemos permitir, sobre todo viendo lo que está pasando en toda España, de rebrotes. Ya en toda España, salvo en Canarias y en Madrid, el uso de la mascarilla es obligatorio, bajo multa a aquellas personas que no lo llevan, incluso manteniendo las distancias de seguridad. En Madrid, como decimos, no es de uso obligatorio todavía, es recomendado y el propio consejero de Sanidad, el señor Ruiz Escudero, ha hecho un llamamiento a la sensatez para que la gente procure utilizarlo al máximo, esa mascarilla, a pesar de que no sea obligatoria. Vamos a escucharle. Quiero recordar a todos los madrileños que el uso de la mascarilla es obligatorio en nuestra comunidad. En espacios públicos, en espacios al aire libre, en espacios cerrados, donde no podamos mantener esa distancia de seguridad interpersonal de un metro medio, es obligatorio el uso de mascarilla. Y también recomendamos que aunque se pueda mantener esa distancia, se siga utilizando esa mascarilla. Hay un dato que es fundamental, que es el transporte público, que es el lugar donde mayor impacto podemos tener para el contagio, donde los madrileños casi al 100% utilizan esa mascarilla para protegerse. Es fundamental seguir con ese agradecimiento a todos ellos, que sigamos en esta línea de utilizar la mascarilla para conseguir contener al coronavirus. Escuchando al consejero de Sanidad, no tenemos más remedio que darle la razón. Es altamente recomendable el uso de la mascarilla, pero Carlos, a pesar de que no sea obligatoria bajo multa por no llevarla, hay que reconocer que en Madrid en general la gente se está comportando con bastante sensatez, ¿no? Sí, la verdad es que es algo muy reconfortante ver cómo la ciudadanía ha tomado conciencia de la seriedad de este asunto. En Madrid se ha pasado muy mal. Hay mucha gente que ha perdido a familiares o que ha tenido a familiares gravemente enfermos, que afortunadamente ha podido salir adelante, y la mascarilla nos acompaña desde hace semanas. No es obligatoria porque no hace falta hacerla obligatoria, porque ya todo el mundo va con mascarilla en Madrid. Por la calle, en los espacios abiertos, en los espacios cerrados, donde en cualquier sitio la gente va con mascarilla. En Madrid se está controlando la situación porque se están haciendo las cosas bien. El Gobierno está haciendo las cosas bien, el Gobierno regional, el Gobierno de Isabel y de Ayuso, pero también hay que hacer un reconocimiento extraordinario a la labor ingente, a la labor dedicada de los profesionales sanitarios, que llevan ya 800.000 pruebas PCR realizadas. Estamos realizando 14.000 pruebas PCR al día, con capacidad para hacer 20.000. Próximamente tendremos seis robots que nos permitirán hacer 30.000 PCR cada día. Se están haciendo 17.000 test serológicos al día, con capacidad para hacer 25.000. bajo la Dirección General de Salud Pública. Se está coordinando un equipo de rastreadores, que además se está haciendo el seguimiento a más de 1.000 personas cada día, que son contactos estrechos de las personas que se van detectando como positivas. Y eso está dejando a raya el virus. La conciencia de la ciudadanía, especialmente, que, como digo, lleva mascarillas y que está respondiendo fenomenal. Un ejemplo de ese comportamiento lo vimos cuando el Real Madrid ganó la Liga. Se hizo un llamamiento a, por favor, no ir a celebrar a Cibeles, con las ganas que tenía el madridismo de celebrar el título de Liga. Y vimos una Cibeles vacía, pero orgullosa, ¿no? Porque no vimos esas imágenes que sí que vimos en otras ciudades europeas, en otras ciudades españolas, en Liverpool, en Cádiz, de aglomeraciones de mucha gente celebrando. Y Madrid volvió a dar un ejemplo de responsabilidad, guardando la celebración para la intimidad o para cuando se pueda hacer. Eso es muy reconfortante, ¿no? Porque ya digo que eso está evitando que en Madrid haya rebrotes, que sí que estamos viendo, por ejemplo, en Cataluña, en Aragón, donde las cosas se están poniendo francamente difíciles. El porcentaje de infectados por cada 100.000 habitantes de Aragón o de Cataluña es ciertamente preocupante. Y, sin embargo, fíjate, Javier, qué curioso, que no estamos oyendo permanentemente el nombre de Kim Torra o el nombre de Javier Lambán, como escuchábamos el de Isabel Díaz Ayuso, que así se lo gastan durante estos meses tan duros en Madrid. Y ahora parece que esos rebrotes no tienen ninguna responsabilidad los presidentes autonómicos, cuando además estamos fuera de un estado de alarma con todas las competencias para ellos. Pero, bueno, lo que espero es que esos rebrotes remitan, que en Madrid no se den y que podamos, entre todos, poner fin a esto. Pero, efectivamente, ha habido mucha lucha política con ese asunto. A ver, señor diputado, en la Asamblea de Madrid la Mesa ha aceptado que personalidades como Pedro Sánchez, como Pablo Iglesias, como Salvador Illa, como Fernando Simón o como incluso la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparezcan en la Comisión de Residencias. ¿Realmente se va a esclarecer ese asunto que ha sido utilizado como arma arrojadiza política? Bueno, pues lo vamos a ver. Desde luego, si se establece una comisión de investigación para saber lo que ha pasado en las residencias de Madrid, lo que no se puede es orillar una realidad que es importantísima. Y es que en España, entre el 14 de marzo y el 21 de junio, estuvimos en un estado de alarma que otorgó al Gobierno de la Nación el mando único. Eran la única autoridad competente en todo el Estado. Eran los responsables de toda la autoridad. Las comunidades autónomas conservaron la gestión ordinaria de los servicios, pero siempre van bajo el mando, bajo la batuta del Estado. Y, por tanto, el presidente del Gobierno, que era el responsable último de todo, el vicepresidente, que desde el 19 de marzo, recordemos, se arrogó las competencias de coordinación de todos los servicios sociales y, por tanto, de las residencias de mayores, pues si esa comisión no es una pantomima, si esa comisión realmente busca esclarecer lo que pasó en las residencias, son personalidades que no pueden no estar, porque si no estuvieran, no tendríamos a los protagonistas de esos meses, de esas semanas y de esa historia. Entonces, bueno, pues yo espero que estén allí y que den las explicaciones, como las dará la presidenta, el consejero de Sanidad, el consejero de Asuntos Sociales y todas las personas que ya sean llamadas a declarar. Si están allí y esclarecen, pues entenderemos que nos acercaremos un poco a la realidad de lo que pasó esas semanas. A ver si encontramos... Si por alguna cosa no fuera, pues entonces sería que el PSOE y Podemos, que tanto interés tenían en formar esa comisión, pues era una cosa de mentira, que tenían las conclusiones ya redactadas y que no buscaba la verdad. Pues a ver si encontramos la verdad, porque todos recordamos perfectamente esa autoridad única y a don Pablo Iglesias arrogándose ser la máxima autoridad en materia de las residencias. Que se digan las cosas claras, porque ahora nos sorprende que efectivamente el gobierno central esté mirando para otro lado y echando balones fuera hacia las comunidades autónomas. Don Carlos Díaz Pache, diputado del Grupo Popular de la Sanidad de Madrid, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Un placer, como siempre. Hasta luego. Muy buenas noches.